Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers, porque como se acaba de informar, Transformers 7 Rise of the Bits se retrasó para un año después, o sea, no se estrenará hasta el 9 de junio del año 2023 y bueno, como sabemos, esta película ya no se va a estrenar el año siguiente, o sea, 2022 sino que se va a estrenar para el año 2023 y bueno, precisamente para Estados Unidos y para Japón se ha retrasado el estreno, no sé por qué motivo será, tal vez tendrá que ver con la pandemia pero bueno, no estoy seguro, pero bueno, así que vamos a tener que esperar el estreno de Transformers Rise of the Bits para dos años más y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao